Todos los recuerdos que tenemos de la Selección Colombia están ligados al Gol Caracol y la marca. Lo vamos a reemplazar el papel por el vidrio y la cámara viene acá. Hola, yo soy Carlos Cruz, coordinador de producción de publicidad y estás en el Lente Espía de Caracol, entonces los invito a que vean el detrás de cámara de la campaña Gol Caracol. Nuestro amor por la Selección fue a primera vista. Tengo un rol creativo, uno de los creativos del equipo de la agencia y hoy estamos aquí desarrollando uno de los comerciales para la campaña del Gol Caracol de eliminatorios de este año. La referencia que estamos haciendo se llama Un amor para toda la vida y que lo que nosotros queremos comunicar con este comercial es algo que la marca Gol Caracol ha tenido durante 30 años, ha acompañado a los televidentes y ha acompañado a la Selección. Todos los recuerdos que tenemos de la Selección Colombia están ligados al Gol Caracol y la marca, las narraciones, los momentos en que la gente celebró. Entonces ahorita, ¿qué queremos mostrar? Es como la vida de una hincha, en este caso una niña, una protagonista, crece durante su vida, como esa conexión con la marca, con el Gol Caracol, la Selección y su familia la va a acompañar hasta que crece y es casi como una tradición, como una herencia, como una aposta que va a entregar a su hijo cuando crece. Muchísimo, alrededor de 50, 60 objetos por set. De cada objeto tenemos 3, 4 opciones. Va desde el cenicero, desde el libro, hasta el mueble, el sofá, la tela. No, el Storyboard es una guía. En realidad es una guía porque no se puede montar exactamente igual al Storyboard. Nos guiamos prácticamente por lo que dice el Storyboard, pero hacemos diferentes cambios y tratamos de acercarnos al Storyboard, pero no lo hacemos igual. La idea cuál es? Hacerlo sobre un vidrio para hacer la subjetiva de cuando ella está dibujando. Entonces mira, ella está acá dibujando, entonces lo vamos a reemplazar el papel por el vidrio y la cámara viene acá. Y al fondo va a ser la subjetiva de que está dibujando. Para poder ver la imagen bonita, ese movimiento detrás es ajustando el plano, viendo la imagen de cada actor, representando la imagen en cámara, y más que todo, haciendo de cada uno o de cada compañero su labor y complementándolo con ideas. Cada luz tiene su importancia. Por ejemplo, en este set de acá estamos utilizando mucho lo que es el H, que quiere darle duro sus fondos. Y las caritas las hacemos con luces muy suaves. Eso es lo que más que todo que quiere el fotógrafo, lograr en la imagen. Es un poquito compleja porque es el acoso de producción, el tapar, y es lograr la imagen que el foto quiere pasar de día a noche en 20 minutos. Pues nosotros hacemos un proceso de preproducción donde nos reunimos todos y vamos como escogiendo y aprobando con cliente todo lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y de esa manera, el día que llegamos a rodaje, todo el mundo ya sabe qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y hacemos un plan de rodaje para que todos sepan cuál es el orden que vamos a seguir durante el rodaje. Nosotros nunca rodamos en el orden que los videos suceden, sino que buscamos la manera más eficiente de que el tiempo nos rinda porque solo tenemos 12 horas de trabajo. Entonces, juntamos set, juntamos situaciones o juntamos actores, dependiendo los requerimientos de cada rodaje. En este caso, como además tenemos cuatro épocas distintas, pues adicionalmente tenemos que jugar como haciendo un ajedrez con muchas situaciones que tienes que poner perfectas para hacer jaque mate. que se organizan un plan de rodaje. El proceso de creación nace de la creatividad de todo el equipo creativo de Caracol. Después, digamos, que hay una entrega de ese proyecto y en esa entrega de proyecto ya, digamos, que yo me involucro creativamente para ver cómo esa historia se puede llevar de la mejor manera a una narración audiovisual que funcione en tiempo, en ritmo, en historia, en emocionalidad, pero al mismo tiempo se tiene que optimizar el hecho porque la publicidad siempre es muy corta. Entonces, uno tiene que siempre estar como optimizando que tengamos la mejor historia en el menor tiempo posible. Hay dos retos en un día de grabación. Primero, cumplir el plan de rodaje. Digamos que uno se... Siempre en un comercial tiene altísimas expectativas. Trata de tener las expectativas más altas para lograrlas. Después, uno empieza como a negociar. Hay cosas que no van a entrar en tiempos, que toca encontrarle la solución y digamos que la segunda, segundo reto es solucionar problemas. Un rodaje siempre es un caos controlado y en ese caos controlado uno siempre tiene que estar solucionando problemas que se le presentan a uno porque pues nada, a veces llueve, a veces sale el sol cuando no debiera salir, a veces la niña se duerme, qué sé yo. Siempre son mil problemas y toca estarlo solucionando en el minuto a minuto.